Yo atraigo a todas las tías. ¿Es así? Que sí. Yo... Perdona, falso, te atraigo. Es así, te lo voy a explicar. ¿Vale? José Luis, masa de José Luis... 90 kilogramos. La órbita. Masa de Carly Johansson supone que está en 60 kilogramos. ¿Vale? Entre cualesquiera dos cuerpos. Imagínate que estamos en una fiesta, estamos a 3 metros de distancia. Pero da igual la distancia. Si estemos a 4.000 kilómetros, la sigo atrayendo. Entre cualesquiera dos cuerpos se establece una fuerza, que es la fuerza gravitatoria. Que es siempre atractiva. Por tanto, ella me atrae a mí con una fuerza. Y yo la atraigo a ella con una fuerza igual y de sentido contrario. Eso es así. A ti, a Carly Johansson y a cualquier tía. ¿Vale? A cualquiera. Esta es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos. Y vamos a poner, a ver qué fórmula tiene todo en el libro. Pondrá R y R es la distancia que los separa. Cuanto más lejos estén, menos atracción hay. Cuanto más masa tenga, más atracción hay. Entonces, ¿qué es bueno para atraer a la gente? Pues, está gordo. Cuanto más masa tenga, mejor. ¿Qué es una constante? Sí, sí, no. Cuanto más masa tenga. Si es músculo, mejor. ¿Qué es la constante de gravitación universal? ¿Qué es el pequeño problemilla que tenemos aquí, en este universo? Que es que es música. Es que no. Es que no. A mí me resulta interesante ver ahora mismo RedTube, pero no porque tengo que estar trabajando. Entonces, termina usted lo que está haciendo. Entonces, sustituyendo la fórmula me queda. No, me pongo ejemplo para que lo entienda a todo el mundo. Yo digo que me resulta interesante leer un libro, a lo menos vosotros no lo entendéis. Pero si digo que es RedTube, ustedes lo entendéis. Entonces, ¿con qué fuerza traigo yo a Scarlett Johansson? Y me atrae ella a mí. Menos 11, por 90, por 60, partido 9. 4 por 10 elevado a menos 8, newton. La fuerza se mide en newton. Claro, 4 por 10 elevado a menos 8 es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Y como es tan pequeña, no se nota. Por eso no nos queda muy pegado. ¡Pum! Si no haríamos hin. No podríamos separarnos. Sería un rollo. Entonces, esta es la fuerza que mantiene las masas unidas, la que nos mantiene unidas a la superficie de la Tierra. Y un montón de sitios. Utilidad. Utilidad que tiene. La fuerza que nos mantiene unidas a la superficie. ¿Por qué yo no me caigo cuando me pongo de pie? Me tendría que caer para acá. ¡Oh! Porque la fuerza de la... La fuerza de la gravedad va siempre hacia el centro. ¿Vale? Hasta el núcleo. Entonces, por eso, en la parte que te pongas de la Tierra, aunque esté cabeza abajo, está de pie. No te caes. Si yo cojo esta fórmula. Tan bonita. Y la aplico a este caso. La masa es la masa de la Tierra. ¿Vale? Y R es el radio de la Tierra. La distancia que hay desde donde yo estoy hasta el centro de la Tierra. Y a esto, que depende solo de los datos del planeta en el que esté, se le llama aceleración de la gravedad. Que depende del planeta. Es la masa del planeta y R es el radio del planeta. Por ejemplo, G de la Tierra es G por la masa de la Tierra partido de radio de la Tierra al cuadrado. G es un... una constante que vale 9,8. ¿De dónde sale? De sustituir aquí los datos de la Tierra. La Tierra, ¿qué masa tiene? 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. ¿Quién la ha pesado? Yo no sé. En qué peso la han pesado, pero la han pesado. Te he de poner. Y el radio de la Tierra, ¿eh? 6.370 kilómetros. Lo voy a poner aquí. Y el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros, que lo tengo que poner en metro. Para ponerlo en metro, lo multiplico por mil. ¿Eso no quiere decir el punto? 6.370 kilómetros. ¿Y si se ha llegado a luz? No. ¿Y se mueve ahí, eh? ¿De frío? ¿De escalón? De frío, dice. ¿De rípe, ¿eh? Está más caliente que el palo en su red, hombre. 9,73. El valor queda en 9,8. Depende del sitio donde estés. Si te va más alto, pues vale un poquito menos. Bueno, fácil, ¿no? Vale. Vamos a calcular G en la Luna. Ah, espera, espera. Esto ya lo sabía. Que el peso es la masa por la gravedad. Pero el peso es distinto dependiendo del planeta. El peso en la Tierra es la masa por la gravedad en la Tierra. Pero en la Luna no es igual. En la Luna, ¿cómo van los astronautas? Saltando, ¿por qué? Porque allí, aunque tienen la misma masa, pesan menos. ¿Por qué? Porque la Luna es más pequeña y los atrae menos. De eso, si saltas mucho en la Luna, te puedes ir. Y ya no puedes volver. Sí, te escapa. Te quedan en el espacio flotando. Y ya no puedes volver a la Luna. No. Sí, a nadar. No puedes nadar porque no hay nada. No hay contra lo que nadar. Te mueres. Te mueres. No. Ni sabéis qué hora es. Pasa una nave. Dímela ahora. Ya te puedes ir. ¿Y cómo va a ir una garra que tal? Yo he visto un experimento. Que tiran un pollo o algo de eso. Y explota él. ¿Todo lo ha frenado que hay? ¿Todo lo ha frenado? ¿La presión? No, es que no hay presión. ¿Entonces porque explota? Porque no hay presión. Tú ahora no explotas porque el aire te está presionando. ¿Y si no hubiera aire porque reviene? Porque no te presionan ahí y te expande. Hostia, un pollo guapo. Y yo, como raro. Vamos a ir al espacio, a reventar como un gallina. Yo voy a decir huevo, pero... Te hiela. Primero. No da tiempo a explotar. en nada te quita el casco y te quedas helado te explota un huevo no hay huevo de sacarte un huevo partida la gel la luna vale 1,6 entonces la masa de josé luís 90 kilos y el peso en la tierra es 90 por 9,8 osa 100 sentidos nieto pero el peso en la luna en 90 por 1,6 ¿por qué? ¿o este? Peter Griffin Peter Griffin tiene tanta masa que tiene un campo gravita terreno 2 ¿no habéis visto el capítulo ese? le ponen una tele y le ponen a la vuelta alrededor de él porque tiene tanta masa que tiene un campo Gracias.